Al escenario, Keto versus Metalingüística Yeah, 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 mi gente como te han salvado Yes, yeah, baby Y se lo damos en 3, 1, 1 Ya han puesto los sirvientes, saco este mantel, que mantela Si fue saco la teutela, no tiene el Este rap le suena solo por ver Porque este cobra por mover el cascabel Es verdad lo que yo siento Siempre lo pasamos y mejoramos en este evento Esto es largo, yo lo siento ¿Por qué me ponen esto? ¿Acaso porque es negro? Papito, escuchá lo que yo recito ¿Quieres hablar de mi pito? Entonces celebra Mentalidad de mamba negra Eso es push line, pa' que sepa que rimo y siempre hago freestyle Hoy en día, mi hermano, si vos no puedes llamar No te creas futbolista, solo por la ninja mal Por la ninja mal, quien me mirará y me admirará Defino en la cancha como Cinedine Sinal Y este Barça es una farsa No sabe jugarse, ayer jugó en el arco Y como un narco voy a traficar Versos claros, solo lo declaro y yo vengo a aclarar Porque solamente soy el capitán Ayer fui el entrenador Fui el campeón, no pude jugar por la lesión Pero ahora marco el gol Ahora marca el gol, mi hermano Tú eres idiota ¿Por qué carajos habías tirado la pelota? En serio, mi hermano Esto es único Igual que tu novia Como el balón contigo juega el público Padre, lo que estoy tirando ¿Qué te pasa? Yo sigo moviendo a toda la masa ¿No entendiste eso, compadre? Lo que pa' otros Arte culinario Son herramientas pa' madres Qué madre, yo aquí romperé paredes Entenderán lo que entienden ustedes Aquí decida allí, bukele Te rompo tu libreta Y a Gami le dejo un bug L Mejorando lo que tiene Cambiando posiciones Y admirando a quien viene Yo soy el mejor Y esto le encanta Miren Lo que al gueto le hace falta Lo que al gueto le hace falta A mí me sobra ¿Por qué crees que a mi día Se independizó hasta esta sombra? Loco, rapeando esto es agrio Los tíos es de Godorniz Lo mío es de Dinosaurio Cállatele a los hijos Que te están engañando Hoy en día mi hermano No me estás celebrando Con la rima yo te engaño Solo me das tres puntos Por mi feliz cumpleaños Tiempo Listo Wait, 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 wait minuto libre y este es un ritual señores tienen que saltar y acabas a dejar toda tu energía hermano ok del primero al último derecha e izquierda todo el mundo salta acá ok se respeta la base terminaste tu gueto inicias tu gueto ok vamos a darle chico chocolate ok 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 la 3m se lo damos en 3, 2, 1 yo arriba raza meta meta no te comprometa yo soy el gueto me respeta porque respeta porque tu estas en chile rapeando mientras yo le estoy educando a los niños de la banqueta meta 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 metanfetamina meta 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 rimas meta 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 a que no adivinas tu vas para abajo y el gueto pa la cima man que te esta pasando a mis hermanos hoy en día aunque sea cada vez que estoy rapeando yo te sigo rimando mi hermano porque yo te caso una odisea hoy en día con poesía cualquiera te puede dar pelea lo único que hace falta es que cualquiera se lo crea tu hermano mío a meta le das pelea tu hermano mío a meta le das pelea si tu le das lo mío a meta le das pelea porque muchos riman pero un poco rapea yo tu rapeo de gol mas claro dejanos los claros yo le cambio la idea dice que quiere venir a tirarle al que mas rapea que ni el se la crea que ni el se la vea que vengan y denme pelea que collo estos versos metalos noquea gueto gueto yo te quiero mas prendido gueto gueto me esta sonando aburrido gueto gueto yo no te dejo respiro yo vengo de un gueto de chile donde se viven los tiros al igual que en el salvador donde antes todo estaban metido donde no podian salir y toda la gente vivian un lio por eso te lo digo gueto porque estan tan comprometidos entendieron salvador y chile porque estoy pidiendo el gueto encendio y hay que pronto se la celebró es como lebrón de cuando le entró como debutando no le ganó esto no es feliz cumpleaños gueto rompa esta en spotify es feliz cumpleaños fercho bien oye fuerte la fabla para este round señores fuerte la fabla fuerte la fabla fuerte 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 la bulla terminaste tu meta inicia tu meta el salvador manos en el aire que paso las dos manos en el aire las dos manos en el aire las dos manos en el aire ok sueltalo pinche y se lo damos en tres tres dos uno cristal bueno nunca cesa fumo sasa este rapper pide sisi yo fumando prendo todo en la familia siciliana se le hace mucha gana pero lo dejo en crisis este es como de la gueto viste jordan de la jisi easy estoy dando mucho más te escucho rap este rap lo lucho yo lo lucho en un combate voy a noviarlo no creo que el gueto sepa identificarlo yo le dejo crisis inhibirlo al tocarlo quiere limitarlo y darlo yo le estoy contando todos estos giles vengo directo de chile este cabrón hace buena entrada gente de esas tengo miles tengo miles miles yo le dejo al gueto al que lo retó pierdo el respeto este quiere ser cual bebeto que se recetó si visto del barça cual samuel eto al gueto 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 le prometo que concreto sabe bien todo lo que el trapper no tiene concreto esto es como un plan B si le gano es un secreto le estoy dando muy bien enseñándole al grem porque quiere saberlo hermanito yo estoy despierto después pierden la batalla y vamos viendo y vamos viendo mi hermano rapeando eso es eso este tipo ya se queda preso quieren hablar de reggaeton para suceso yo romeo santo hoy es noche de cero lo que estoy haciendo rapeando hermano yo te sigo sorprendiendo que me estas diciendo no me estas jodiendo tu me estas escuchando yo te sigo viendo baile hey sigo representando la gente conmigo sigue cantando en tu musical se esta notando tu te tan fercho yo de rasta cuando papito mio vengase paca pa que forme los lios loco esto esta de mas entre residente y el balvin paz para que veas que el gueto rapeando todo el tiempo da pelea y eso de las balas lo dice cualquiera quieres hablarme de balas enfrente de la campanera loco si al gueto estoy acostumbrado cuantos hermanos a mio han sido baleado no los han respetado donde tu miras banqueta yo miro un suelo sagrado diese oh diego 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 La campanera que se escuche bien fuerte Ok Un, dos, tres La campanera está sonando Y yo el dueño de la noche como Batman Loco Hoy en día soy William Leyva Te digo, baby, soy un Batman Esa barra, obviamente No la puedes cantar con tu propia lumbre Porque yo te doy barras originales Tú las de costumbre Yeah Cabrón, te gano sonriendo Como si fuera la Mona Lisa Mi rap te alisa Porque es más deslumbrante Esto no es noche de sexo Esto es noche de saxo Porque lo golpeo y le dejo encías sangrantes Cabrón ¿En serio querés intentar hacer un doble sentido con el meta? Si Romeo no es tan santo Si el veneno es de Julieta Nice Le respondo la del saxofón Si Y la de, también, ¿qué dijiste? Romeo Santos en una sola rima Porque el gueto improvisa Ah, era la del cuadro Porque es el saxofón de Lisa ¿Cuál quiere poder responder en una fucking sola rima? Yo puedo seguir rimando Es tu cerebro lo que lo determina Yeah Yeah, 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 yo ¿Tú quieres tirarme a mí? Imposible Si me siento como un gaxer vistiendo trap y vistiendo de Amiri No quiero tirarle a él Si fuese cambiando de ciudad lo llamarían en cualquier lugar Guiri Tú quieres hablarme de saxofón Porque este parece un FaceTime le está dando sexo al Fon porque le gusta Osiris Osiris me dice señor Pero hasta el saxofón sigo siendo el mayor Tú eres el menor Yo soy el mayor ¿Sabes por qué? Mi hermano soy un saxofón tenor Yeah, siempre hablando un drag Siempre hablando tri Siempre hablando más Siempre hablando rap Y lo dejo rip No puede contra mí Esto es un saxo Es codeín Así violín Y violín, loco, eso no se repeta Rapeando hoy en día Que la gente se comprometa Violencia hay en todo el planeta Como en la campanera Tú vas para que suene trompeta Entienden si es Que esto lo piensen bien Si es que me quieren ver Pego al FaceTime Que esto se comprometa Pero no lo hace 100 Cabrón no comprometa Porque soy Keisenberg Keisenberg Estás hablando de Breaking Bad Loco Yo si me tomo un break Soy un Pac Voy el día de hoy Oh shit Rapeando propias películas ¿Cuál es Will Smith? Will Smith le volaré La sala se relajará Mañana le ganaré Aunque se corte la transmisión Le transmito con la cámara apagada Tú eres Will Smith Yo libertad Cual William Walla Talento que se intercala Nadie lo avala Pasa a mi sala Y pregno tu mente Como si fuese una bala Mente libre como el de Guatemala Tu rima lo hace cualquiera Pero a mí buenas Tuyas malas De Guatemala Lo trajeron pa' lustrar el piso Con el flow que lo caracterizo Preferían esta liga Lo que el ritmo de Elia hizo Le disparo con el ritmo De Liam Neeson Saludos para Ritmo Delia Mi hermano un aguante Tú eres un rapero Y muy brillante No te canterizo Por limpiar el piso Porque los paisanos Siguen siendo migrantes Saludos a Ritmo Delia Tenía minutos gigante Saludos a Ritmo Delia Él era un freestyle muy grande Saludos a Ritmo Delia Tú si eras gigante Traigan a Ritmo Delia Que se pare acá adelante Tiempo Pao Cinco Cuatro Tres Dos Uno Meta Linguística ¡Gracias!